de la mañana señores después de conversar con José Ignacio Paliza tenemos aquí a Tony Peñaguaba quien es coordinador del gabinete de políticas sociales del gobierno y con él muchas cosas que hablar bienvenido Tony gracias por estar con nosotros Tony iniciar hablando un poco de tus funciones programas que cosas has implementado cuando llegaste que había y que han ido materializando en el gabinete de políticas sociales o sea que este fue un cargo que se originó en el gobierno de Puerto Mejía porque la mayoría de los países venía una corriente de hacer ministerios de protección social que ya en algún momento nosotros lo haremos también y entonces se hizo un gabinete que coordinaba las acciones sociales en un solo sentido para darle coherencia a las actividades sociales del gobierno recuerdo ya que cuando yo vine a Nueva York y esa fue mi última posición el programa se llama oportunidades para América Latina pero por prudencia política de la república en aquel entonces el compañero y el proyecto Mejía me dijo que no convenía lanzarlo en ese momento porque estábamos en un proceso eleccionario y la prudencia hizo que nosotros no lanzáramos ese programa y posteriormente el pelea de vino lo cogió lo cambió el nombre verdad y le puso solidaridad esa es la historia del programa para que la gente lo sepa estos son programas que tienen como epicentro la ciudad o el país del estado suyo de México que es uno de los países más avanzados en materia de protección social que existe en toda América Latina y entonces ya ese programa solidaridad fue un programa estrella que hizo el partido de liberación americana durante mucho tiempo conjuntamente con algunos programas son los programas que básicamente existían en el gabinete pública social a nuestra llegada nosotros hemos cambiado eso totalmente porque lo que existía con margarita era más una articulación y ese programa estrella era verdad en este caso solidaridad con algunos esquemas que tenía que haber una forma o otra de ese programa nosotros llegamos y entonces hemos hecho un gabinete totalmente diferente independientemente que articulamos la política social porque nosotros nos reunimos hacemos actividades que van 17 20 instituciones a diferentes puntos gráficos del país no solamente yo coordino sino que ejecuto el programa por ejemplo tengo un programa nuevo el programa 1424 porque nosotros me dio la campaña cuando salíamos de las 6 de la mañana esos recorridos con el presidente Luis Abinadero veíamos una gran cantidad de jóvenes agolpados en las esquinas que tú no le veías el talante de que ni siquiera iban para el colegio preguntamos por qué iban para la universidad qué está pasando ahí nos dimos cuenta que nosotros somos líderes embarazos adolescentes la consecuencia de ser líderes de jóvenes que trabajan y estudian la CEPAR dice que de cada 10 dominicanos jóvenes hay tres dominicanos que son en este caso que trabajan y estudian hicimos el programa que es una articulación de 24 instituciones hay que también casualmente me envió le doy las gracias de aquí al ministro de educación ángel que ya lo firmó el acuerdo con el INAVIES porque tú sabes que hay muchos puntos gráficos del país que no existen los compromisos económicos y tenemos algunas fallas para llegar la comida al mediodía en el programa 1424 y ahora lo va a dar el INAVIES entonces este es un programa en la cual nosotros damos clases en los CTC en la escuela vocacional de las empresas armadas en acuerdo que tenemos con la iglesia católica con el empresariado estamos en 29 provincias más distrito nacional solamente falta la provincia Sánchez Ramírez y la provincia de Manamira Valle que lo vamos a hacer los próximos días y tenemos un programa donde estudian al día de hoy con unos 7 mil jóvenes en todo el país ya hemos hecho graduaciones con más de 2 mil jóvenes y vienen graduaciones este año en la cual vamos a graduar más de 4 mil jóvenes y ese programa le vamos a centrar en inducción verdad de valores a los jóvenes entonces las clases la da en el campo de la informática y la multimedia los CTC y en el campo totalmente técnico lo mejor que existe en el país que el infotec para materia también tanto pública como privada entonces tenemos los locales adecuados con los mejores técnicos que existen en el país formaciones técnicas de más de 100 formaciones técnicas en el país que va de 4 meses a 2 años y esos jóvenes que trabajan y estudian lo hacemos profesionales técnicos en 4 meses hasta 2 años entonces de un joven que no hace absolutamente nada a un profesional técnico en multimedia en 8 meses que te puede arreglar computadoras que te puede arreglar celulares y se puede ganar la vida en un pequeño taller yo creo que con pase el avance entonces déjame terminar le damos la comida con hombre económico le damos 4 fundas de plan social porque esos jóvenes tienen que comer con su familia le damos cuando tiene 3 meses que no se van una tarjeta de mil pesos para que la consuma el arreglamento social y donde es que nosotros tenemos un programa totalmente diferente a toda américa latina yo vivo de méxico o existe jóvenes continuando el futuro que se decía que era el mejor programa no el mejor programa que existe en américa latina lo tiene el presidente luis abinader que 14 24 y que hoy en día ya todos los países están buscando como ejemplo el programa que tenemos nosotros porque lo diferenciamos porque nosotros no solamente le damos la educación a esos jóvenes porque se llama 14 24 porque son jóvenes competentes de 14 y 24 años entonces por qué se diferencia este programa porque nosotros una vez ya estamos terminando esos jóvenes le damos una pasantía paga una gran parte por nosotros otra por el empresariado y esos jóvenes terminan buscando lo mejores jóvenes con empleo que ya conseguimos con diferentes digamos sectores empresariales en todo el país verdad o comenzamos un emprendimiento compró mi pime la cual le damos capital semilla a veces gratis o a veces con acuerdo compró mi pime a una tasa muy blanda para que se sumir que pequeña empresa o sea que ese joven que sale de ahí sale formado sale o consiguiendo un empleo o haciendo un emprendimiento interesante es un programa que yo le invito a ustedes a promoverlo inclusive tengo una queja con con parte del sector comunicacional porque yo muchas veces les he invitado señores ven a ver ese programa porque usted dice que la juventud está perdida pero están haciendo algo invito promueven eso que vamos a ir a mí me gustaría que gente como ustedes vean lo que estamos haciendo con los jóvenes en la república dominicana y lo vamos a llevar hasta 150 en este primer periodo de gobierno y después vamos a seguir visitando todas partes del país como es el programa es el turno de manuel pero preguntarte y brevísimo si nosotros programas brevemente tenemos uno de reconstrucción de vivienda que se llama construyendo mi país tenemos uno que la gente dice y me critica a veces los medios de comunicación ya se tonipiando medicina yo no compro medicina yo canto verdad a través de canalizaciones con sector privado con fundaciones una cantidad de medicina importante o mucho más hoy en día que eso se ha convertido en un dolor de cabeza para familia dominicana porque tú compras una pastilla de la pensión te cuesta tres mil pesos y muchas veces la familia no tiene tres mil pesos o para la pastilla que tiene que tener para el colesterol o cualquier cosa o para la diabetes entonces nosotros captamos al día de hoy hemos captado cerca de cinco mil millones de pesos en la cual yo he visitado todos los hospitales del país toda la unidad de atención primaria centro rehabilitación centro penitenciario hogar de niños hogar de nacida en todo el país yo creo que no hay un funcionario en este país que ha tenido la cantidad de acumulación de trabajo que hago yo todos los fines de semana que a veces visito hasta 30 comunidades llevándose a medicina totalmente gratuita el estado dominicano porque porque la avenida pública social tiene nuevas intervenciones fundamentales es un gesto transversal y una ley en la salud es un grave problema sobre todo por el alto costo que existe hoy en día de la medicina esto ha sido un aliciente que nosotros hemos llevado a todo el país con este programa tenemos otro programa llamado vivir sin miedo en la cual trabajamos con el encar para la las personas que padecen cáncer lo hacemos de una forma preventiva y también le hemos dado más de 500 millones de pesos en medicina solamente del cáncer encar tenemos un programa también de pasantía laboral para los estudiantes pre universitarios para los universitarios entre diferentes tipos de programas tenemos un programa porque increíble señores y a esta política social llegaba un problema y había que buscar la forma de buscar alguna institución para resolverlo no hoy en día tenemos un fondo social verdad que casi médico donde la gente va a acude seleccionó un problema médico una receta se le sube un problema quizás de una intervención quirúrgica de cualquier situación y tenemos también ese programa limitado verdad porque los recursos son limitados para problemas limitados pero le resolvemos cientos de problemas todos los meses a diferentes sectores de la población pobre y vulnerable del país para pasar con manuel donde se divide el trabajo de tony y el de gloria para diferenciar lo entender para que la gente entienda porque mucha gente no sabe lo voy a explicar como lo consiguió el pld fue de que había un gabinete que articulaba la política entonces existía el siuven que es el sistema único beneficiario que es el mapa a la pobreza y con ese mapa a la pobreza se lo da verdad a la coordinación que se junta en este caso verdad con superate verdad que se llama así ahora antiguo solidaridad y entonces con eso ellos dan seguimiento a esa familia y le otorgan la tarjeta entonces esta tarjeta tiene unas condicionantes de llevar los niños vacunados de llevar los niños a la escuela y entonces quien hace el plástico y lo entrega el administrador de asociados sociales que es que pone el dinero y entonces la gente cobra y entonces que pone el dinero claro bueno supera te da la lista y le paga el dinero a la y ahora es que paga entonces nada de que está el problema de todas las transferencias en ahora está el problema de las transferencias vamos manuel el problema de los robos que existe hoy en día de la tarjeta que lo hemos minimizado en el último tiempo pero eso no es nuevo eso existía el gobierno del PLD lo que pasa que no lo decían y nosotros somos un gobierno transparente qué pasa el ciberdelito existe en toda parte del mundo y en medio de la pandemia el ciberdelito lo que hizo fue aumentar toda parte del mundo entonces un sistema que es con 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 bandas magnéticas tú tienes tú tienes tu tarjeta crédito dígame quién es quién tiene tarjeta crédito como la magnética eso no existe el mercado no entonces nosotros dejaron un mercado arcaico en medio de esta situación verdad hemos tenido que trabajar porque no vea chi en este momento verdad todo el sistema social está trabajando juntamente con más reservas cambiando la tarjeta de banda con tarjeta con chi pero eso va a durar un año un año y medio porque un millón y medio de personas estamos trabajando lentamente hemos bajado bastante los robos porque estamos detrás de ellos pero lamentablemente existe muchas veces eh son los menos eh pero existe existe lamentablemente colmadero y necrupuloso que pueda su berifón para ese tipo de transacciones tú me entiendes entonces lamentablemente defrago del estado dominicano y la gente piensa que nosotros le hemos quitado la tarjeta no no lo hemos quitado por eso cada persona que si tiene su dinero y un momento dado se deja de dar vaya a la oficina más cercana verdad de superate la oficina más cercana de ADE haga su denuncia verdad se le coge la renuncia entonces le damos un nuevo plástico vamos Manuel Tony agradecerle que esté aquí con nosotros hermano mire primero primero expresar unas quejas Tony aquí tenemos una alianza con John Péame que va para un año ya profesor verdad de la que ayudamos personas aquí trae cada quince días y cada quince días que hace un telemaratón con nuestros seguidores tenemos ya varias instituciones el plan social la gente de de incluyamos y no tenemos no hemos recibido ninguna ayuda de allá así que a partir de hoy esperamos no lo hemos solicitado es una petición ok ahí vamos la petición está aprobada eso es muy importante y además nosotros hemos acuerdado con John Péame en algunos casos algunos casos tú recuerdas la casa del niño que estaba viviendo un arón nosotros lo subimos junto con John Péame o sea nosotros hay que hablar aprobado en primera y segunda lectura no hay ningún tipo de inconveniente Tony dos cosas primero saber de estos programas si ustedes tienen ya algún tipo de arqueo primero saber cuáles se han convertido de los que salen de estos programas en pequeños empresarios segundo cuáles han cualquier cantidad conseguido empleo con lo que aprendió allí y tercero saber si tienen alguna alianza con diferentes instituciones que dice mira vamos a necesitar un personal de los jóvenes que tú tienes ahí mándame tanto si hay algunas instituciones privadas que ya están colaborando con eso me gustaría nosotros hemos juntado con Marito Lama hemos juntado con muchas instituciones en ese sentido nosotros tenemos un acuerdo para formar los jóvenes ¿sabes con quién? con la fundación de Cacicampo hay un programa 1424 que tenemos con ellos la ciudad de ellos y el tribunal verdad que es excelente funciona a perfección esas señoras están haciendo un trabajo por disminable a favor de la juventud de las romanes de todo el esto nosotros tenemos un programa con ellos 1424 tenemos uno con la iglesia por ejemplo que tenemos Santo Domingo este con la iglesia católica y así lo tenemos con otros sectores importantes de la sociedad dominicana el programa 1424 porque es un programa es que el que va se enamora de ellos porque señores está buscando jóvenes que nadie lo quiere son jóvenes descarriados en los barrios de hogares disfuncionales quienes trabajan y estudian mucho con conflicto con la ley con problemas de consumo de sustancias que es un sector que nadie quiere realmente como dice popularmente meter la mano y nosotros nos estamos brujando con esa gente con un equipo de intervención comunitaria a nivel nacional y a nivel local que con psicólogos y psiquiatras que tienen cada cada programa en la cual buscan a esos jóvenes los barrios les enseñan valores les buscamos la solución y les decimos mira eso que tú ves en tu barrio del chipero o el que atraca verdad o el que vende droga que tú lo ves verdad o un signo no déxito es un signo no déxito que va a terminar la cárcel o muerto el signo no déxito es tú hacer una carrera técnica no depender de esa sustancia echar para adelante tu familia y con un profesional técnico tú arreglando computadora y arreglando celular en ocho meses tú te vas a ganar dos o tres mil pesos diarios que si tú lo calculas por veinte y pico días son tres o cuatro veces eso es lo mínimo vamos a la política cuando nosotros hacemos esa comparación ese símil ese joven comienza realmente a interactuar favorablemente y se convierte en una persona amigable diferente y tenemos cientos de casos yo quiero que usted invite a a mi asistente que él es el director del programa verdad para que él venga aquí verdad a le mordán y explique los alcances del programa y le diga cuánta gente ha habido emprendimiento cuánta gente yo toda esa cosa que lo domina mejor que yo en ese sentido porque está el día a día yo tengo todos los programas y yo tengo que ver también con el trabajo social casi el plan social que hace los comodores económicos que hace los verticales y entonces se suministra también los programas que existe a nivel nacional vamos Kimberly política tú que eres un hombre conectado con la base del partido conectado con el pueblo hijo de nuestro líder histórico jose francisco peña gómez el revolucionario el símbolo de nosotros como prm que estamos muy orgullosos de tenerte en nuestro partido y que fuiste también fundador del equipo de luis abinader en políticamente como tú ves de cara al próximo proceso electoral como se ve toni peña en ese escenario donde aquí tenemos una situación de la gente que hace política de cartón liderazgo de cartón en base a la ley a lo la y tú que eres un hombre de la base mira es que la política cada vez que hay un proceso electoral de que termina uno y comienza otro se ve claramente lo que viene el que no lo ve bueno es porque ciego es miope tiratimatismo y primetropía no sé lo que fuera que barbaridad porque son cosas muy claras porque usted se voltea a la derecha no 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 yo lo digo porque cara cara oye cuando mi padre fue candidato todo el mundo sabía que antes va la que el peña goma después era entre peña goma y leonel después era entre leonel y miguel o sea cada proceso para las personas que van a estar al frente de las cosas públicas y va a ser entre uno o entre otros quien duda en este país que casi imposible solamente que dios no quiera que leonel no vuelva a ganar la elección eso se va muy claro aquí república dominicana yo que estuve viajando permanentemente es el país quizá de más estabilidad económica de toda américa latina es un país que va en crecimiento si se juntan pueden ganar oye ni juntándose porque hay una situación señores vamos a ver cuando pasa situaciones como la que ha pasado el partido de liberación dominicana recuperarse tarda dos o tres periodos no es casi imposible recuperarse de un periodo para otro es un partido que hoy en día la gente lo tiene como un signo lamentablemente de desfalco un problema de situaciones del erario público y la gente lo ve así entonces fíjate que todas las semanas se está yendo gente ese partido o sea tú no veías o sea punto a pensar años atrás cuando el PLD estaba en el poder o años antes que estuvieran en el poder quién pensaban que los militantes que llegaban a ser diputados senadores alcaldes directores de juntas municipales se van a ir el PLD con esa facilidad con esa facilidad hoy en día hay caída libre no hay una semana que no haya juramentaciones y que conten no se está yendo para la fuerza del pueblo se está yendo para el PRM el PLD está en caída libre que lo normal sería que se fueran para la fuerza del pueblo de cada venda que se van cogen dos para allá y 18 para el PRM entonces qué está pasando con ese partido la gente no quiere estar en el PLD la gente no quiere candidatarse en el PLD entonces cómo un partido así puede ganar una elección vamos o sea no es una cuestión que yo quiera o no quiera señores eso está ahí a la vista de todo el mundo vamos entonces cuando pasa situaciones así la recuperación es muy difícil señores es un candidato hoy en día que está tratando de ver si puede lograr mantenerse en dos dígitos así que está el partido de liberación americana a pesar de que como partido es mucho más fuerte que el partido de la fuerza del pueblo por la fuerza del pueblo tiene un candidato que es mucho más fuerte que el partido de liberación americana entonces si era una glicotomía yo lo explicaba aquí mismo en este en una emisora de este mismo edificio que el problema que existía entre esos dos partidos era el siguiente recuérdense de algo los partidos más fuertes aquí hace 30 años eran cuál el partido reformista reformista y el partido dominicano qué pasó cuando Balaguer que impidió que mi padre ganara ha sido toda la diablura del mundo le robó la elección y después impidió que ganara el año 96 si por eso la verdad que están ahí no soy peri peri 28 días no hay que estar 150 mil cédulas dominicanos porque no ganar el prd eso está ahí eso es una historia búscalo en google tú te das cuenta ahí evitó que mi padre ganara pero qué pero el prd se tragó al partido reformista y el partido reformista más nunca pudo ser opción de poder al partido en ese momento que esto que está queriendo porque no no cuando el prd también pasó esa situación qué pasó el prd lo impensable se mutó al prd en un 98 por ciento fue una cuestión loca es como que tú dices mudame la casa entera en una noche se mudó la casa entera y con familia y todo el mundo a ver para otro partido eso fue lo que pasó entonces estos partidos que eran los partidos más grandes pasaron sin partidos minoritarios en la realidad entonces qué es lo que pasa que su separación es muy creciente si el partido de liberación dominicana apoya a lonel fernández lonel fernández va a absorber al partido de liberación dominicana y si lonel vuelve para atrás y apoya al partido de liberación dominicana entonces el pld va a absorber a lonel fernández y la fuerza del pueblo ese es el principal esquema el principal escollo que tienen ellos para esa alianza y eso lo sabe tanto danilo medina como lonel fernández ese es el gran problema cuál es el otro problema quién va a ser el candidato a aportar porque hay provincias que está claro cuando tenemos el síndico tenemos el senador por ahí se diga que los dos tienen que ellos tienen que los dos tienen mejor senador mejor alcalde cómo tú defines quién uno y quién otro o sea hacer una recomposición política una carpintería política a los políticos de verdad porque en esto hay políticos de marketing que son políticos velas tú lo ves que como alombra mucho sí alombra mucho y un momento se apaga yo le hago una pregunta a ustedes la conformación del congreso de los años 78 88 86 90 de todos los partidos políticos y vean lo de ahora no estoy diciendo con esto que no creamos la juventud no estoy diciendo con esto que las cosas han evolucionado pero no es lo mismo señores ante la gente con peso político hoy en día cualquiera llega al congreso porque porque la forma del voto preferencial lo que hace es que las personas que tienen dinero pero que no tienen abolengo porque tiene una placa de tres números o porque hay tantas compas a poter diplomático hoy en día hacen que no no estoy de meditando a esos sectores pero hoy en día los que tienen bancas de apuestas bancas de pelotas bancas de lotería o tienen un gas contrato con esto también empezó a paguñar cualquiera tiene un partido político y esa gente van y muchas veces nada más saben votar nada más saben decir sí o no eso ha hecho que mucha gente con calidad hoy en día no participen los partidos políticos porque como tú vas acá 20 millones si no lo tienes verdad para tú ser candidato eso son situaciones que pasan dentro de esa situación yo quiero decir que podrán tener o no verdad un acuerdo coyuntural pero es casi imposible porque porque hoy en día los números macroeconómicos que tiene el gobierno dominicano dicen que el crisis financiera no hay crisis de ningún tipo de sentido y sanitaria el gobierno va marchando tiene por primera vez más de 200 mil empleos en zona franca récord nunca ha existido eso tiene el turismo que va camino a tener 11 millones de personas el el gobierno más exitoso fue de 7 millones que tuvo la niña medina o sea que vamos a tener 4 millones más de turistas en la época mexicana que lo que existía antes de la pandemia verdad tenemos una reserva monetaria que está entre 12 mil entre 12 mil a 14 mil millones de dólares lo que ha hecho una deflación de que el dólar baje verdad y que estaba así que era más un 60 y el día está un 55 y 56 bueno está mucho más barato que cuando lo encontramos si si ciclajaros búscalo búscalo ahí entonces hay una estabilidad económica y financiera hay una inversión extranjera fuerte que existe en toda la época dominicana y este es el gobierno más social que tiene que ha tenido la yo creo que usted me deja decir lo siguiente cuál era la marcha que más daba a escozor a este pueblo dominicano la marcha de los cañeros nunca el pueblo le hizo caso no llegó le vino a ver qué hizo recogiendo los cañeros y qué lo pensionó a todos aquí los dominicanos 2 mil pesos 3 mil pesos lo que recibían aquí de pensión que cogió más de sumir los americanos puso 10 mil pesos este gobierno si verdad quien hizo de oye de Trujillo para acá el INVI el INVI y el INVI tenían a gente más de 40 mil personas o familias sin tener su titularidad quien hizo el bono de vivienda y pagó por todo el mundo y hoy en día tiene todo el mundo sacando sus papeles en estos en estos tres años gobierno se ha titulado más que los últimos tres gobiernos del PLD así es titulaciones de que hay hemos duplicado la tarjeta superate hoy en día con el doble del monto y doble la cantidad de personas seguro social hemos llevado cenaza con 2.2 millones más de personas que las que existían antes entonces yo creo que tú me digas a mí si esas son acciones para el pueblo dominicano no han criticado con el famoso porque el PLD ha jugado con eso sin embargo se llevó de 3 mil millones 8 mil millones alto costo triplicando la cantidad de personas que se tiene hoy en día entonces no es cierto que había un descuido de parte del gobierno dominicano entonces hay un gobierno que ha invertido en el sector social en este gobierno transporte estudiantil señores cuando se pensó en este país entonces te estoy diciendo otras cosas porque a veces ustedes los comentaristas se olvidan de esto y hay que reconocer usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con este gobierno pero el gobierno más social que está trabajando más como para el pueblo dominicano ha sido el gobierno del presidente. Vamos Víctor puntual puntual lo que ha habido que muchas ayudas sociales están como que muy caracterizadas por no ayudas condicionadas que se denota como o populismo clientelismo y me sorprende el dominio de la oposición pero es verdad la fuerza del pueblo de ustedes la narrativa del oficialismo es que no tiene estructura pero sí candidato pero recuerdo en 2020 que el Luis Abinader se hizo presidente sin tener partido y sin ser buen candidato pero en en el concreto en el concreto en el concreto en el concreto del PRM para que también usted no diga algo a lo interno del PRM estos temas que a la diáspora en el PRM no le van a permitir votar la porque también hay renuncia. Es un problema de la junta central electoral. Es que también. Bueno. La junta central electoral por una cuestión de logística. La aclararon allá. Suspender la votación en el exterior. La diáspora como que no lo recibe así. Bueno pero esa no es la realidad. La realidad es que. Hago la aclaración. No los diga claro y comuniquen. Y en lo que tiene que ver con la insatisfacción a lo interno de ese partido con relación a las distintas posiciones. Hay muchas renuncias que se están también estando en el PRM. Una sola, ¿verdad? Ahí viene otra. ¿Ya le hizo la pregunta? Bueno, tú me quieres decir, si producto de las decisiones que tiene que tomar el partido para las encuestas, para las primarias, ¿podría irse alguna otra gente? Puede ser que hagan otra gente que se vaya. Podría ser. Ahora, dos contra cien. Se va entre aquí y vienen cien. Bueno, entonces yo quiero ser matemáticos. La última. Bienvenidos. La última, Alfredo. La última. Si el presidente Abinader tuviera tres funcionarios que defendiera su obra de gobierno y planteara los logros de gobierno, o en los medios de comunicación, speaker de la categoría tuya. Yo vengo. Usted solo no puede. Yo estaba medio guardado, pero con este programa comienzo a estar diciendo las cosas que está haciendo este gobierno. No solamente en el sector social, sino a nivel general. Tony, vamos. Porque si hay un gobierno, señores, la cantidad de sobra. Yo escuché a Raíl los medios de comunicación de que a este gobierno le falta ni que tijeras. No corta. Pues mira, presidente Merina, aquí entre nosotros comienzo a buscar un video porque va a haber muchas tijeras. Lo que viene ahora viene muchas tijeras. Son muchas carreteras, hospitales. Tony. De todo tipo. La última, Alfredo. Tony, oye, tú sabes que yo vivo calibrando algunos satélites y me llegan señal. A ver, déjame. En Santo Domingo Este hay una queja con usted. ¿A mí? Sí. Porque allí hay un enfrentamiento entre Manuel Jiménez, Dio Astacio y Adam Vertisco. Y están diciendo que usted le está metiendo todos los cañones a Adam Peguero en detrimento de sus compañeros y ellos quieren que usted saque su mano de ahí de esa candidatura. ¡Ah! 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 Si tú dices que eso es un municipio donde yo tengo muchos amigos, muchos presidentes de zona, secretarios generales, que tienen mucha afinidad conmigo, bueno, yo tengo culpa de hacer un dirigente político real. Sí. Yo no soy un dirigente político vela. ¡Ay! Aquí hay muchos que tienen mucha popularidad, por eso un publicidad amorco. De cartón, de cartón. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces yo tengo culpa de eso. ¡Uy! Adán Peguero viene conmigo la juventud política del año 90. Yo es un peñagomista. Entonces, ¿cómo yo le voy a negar mi apoyo a una persona que comenzó la política juntamente conmigo? Así es. Porque quien trae al sector de Luis Abinadera Adán Peguero soy yo. Sí. Y quien lo pone a él a deponer su candidatura para apoyar a Manuel Jiménez fui yo. Entonces, yo soy bueno ahí. Y además los otros tienen su padrino también. Si él es el líder principal de ese partido y lo ha demostrado. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Entonces, sencillamente, hay una convención que vamos. A la convención, claro. A contar votos. A contar votos. Entonces, que gane el que más pobre la tenga. Si hay primaria, Manuel se fue. Entonces, es la barbaridad. Tony, gracias. Yo no estoy haciendo nada pecaminoso. O sea, yo estoy haciendo mi apoyo político, no financiero, ni económico. Tony, gracias por todo. Para irnos. Usted ha hablado del político Vela varias veces. ¿Tiene Tony un proyecto? Porque David tiene proyectos, Carolina, Wellington. Yayo. Yayo. Sin 24, no hay 28. ¡Ay! Vamos a concentrarnos en el 24. Pero si usted tiene su... Ah, después del 24, primero la gente. ¡Ay! ¡Panado! ¡Gracias!